Apreciados participantes, para terminar esta segunda unidad, observen este video. Después de hacerlo, estarán en capacidad de ejecutar utilidades del sistema operativo y solucionar dificultades que se presentan con el mismo. Ningún sistema está exento de presentar problemas. Hoy vamos a ver cuáles pueden presentarse en un sistema operativo. Por ejemplo, ¿a qué se debe que la pantalla se congele y se quede de color negro? Pues bien, esto se genera cuando hay un error grave y normalmente se presenta cuando hay un driver defectuoso, un problema con los dispositivos u otro hardware. La solución es deshacer cambios recientes restaurando el sistema operativo. Para este procedimiento, debe buscar el panel de control y dirigirse a la opción Sistema y Seguridad. Allí encontrará las opciones Solución de Problemas o Recuperación, que permite restaurar el equipo a un punto anterior en el tiempo. Otro problema frecuente es que el computador o dispositivo móvil se ponga muy lento. El sistema pierde su eficacia cuando tiene demasiados programas instalados, un antivirus que puede ser bueno pero muy pesado, poca memoria RAM, virus troyanos, demasiados archivos por lo general de audio y video. Entonces, la solución es dirigirse a las unidades de disco y revisar la capacidad del disco duro, verificando que no esté saturado. Esto aplica tanto en computadores como en dispositivos móviles. La solución es desinstalar los programas y aplicaciones que no se usen o ejecutar la aplicación de antivirus, puesto que la mayoría de veces los virus llamados troyanos afectan los computadores y otro tipo de virus pueden ralentizar los teléfonos celulares. Ahora veamos cómo acceder al panel de control, que es una parte inherente del sistema operativo y permite que los usuarios puedan ver y manipular ajustes y controles básicos del sistema, como por ejemplo agregar nuevo hardware, desinstalar programas instalados, gestionar las cuentas de usuario de Windows y tener acceso a opciones de accesibilidad, opciones de sonido y pantalla. Primero, busquen el botón de inicio de Windows, diríjense a la opción panel de control y observen que desde aquí pueden cambiar las configuraciones del equipo. Como se indicaba para el problema de pantalla negra, ingresen a sistema de seguridad y vean las opciones. Aquí aparece revisar estado del equipo y pueden comprobar buscando el problema o restaurando. No teman ingresar a cada una de las opciones, siempre teniendo cuidado de no cambiar configuraciones básicas que puedan desestabilizar el sistema operativo. Ahora los invito para que sigan adelante con el estudio de este módulo, revisando el contenido del recurso y la guía del estudiante y realizando los ejercicios que encuentran a continuación. Gracias. 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 Gracias.